¿Qué tal? Saludos y bienvenidos al Mejor Fútbol de Cantera y a este partido que les vamos a ofrecer en Real Madrid Televisión. División 1 Infantil, Grupo Primero, Jorrada, Tercera, Infantil del Real Madrid, es el equipo de Juan Carlos Duque ante el Periso. Es decir, empezando como siempre por el nuestro, con Guillem Portenilla, con Valde, Junior, Leo e Isma en defensa. Raúl y David manejan el equipo por delante, Brian. Una banda para Estefano, la otra para Matías. Arriba, Ayman. Ese es el once inicial que pone el Iza, Juan Carlos Duque, por parte del Periso. Izan está en portería con Ernesto Perales y Óscar en defensa, tres centrales, Beltrán y Nacho en las bandas, Manu y Mate en el centro del campo. Triple atacante con Pablo, Bruno y Bichu. Ahí está ya preparado todo, cuatro puntos, con una victoria, con un empate. De momento llega invicto a la Ciudad Real Madrid, así que no lo pondrá fácil el equipo de Carlos Roa. Sí, yo creo que deja la pelota del Real Madrid, intentaba llegar Mateo y lo consigue. La baja es Beltrán, que la cuelga al punto de penalti. Sí, sí, lo tienen clarísimo, juego directo, pero muy peligroso. Cuidado, cuidado. La presión, lo ha sacado la pelota de Quique. No se relajen, pero fíjate esa semipareza. Muy rápido ahí la salida. Una pequeña duda ahí de Valde. Y es un entrenador que le gusta mucho jugar de manera ofensiva, estudia mucho a los rivales, aunque sea en estas categorías. O sea, que tiene que saber de fútbol, sabe de esa presión, de esa que está teniendo el periso en todas ellas. La pelota de Stefano. Se viene hacia adentro, que viene a frenado, ha cambiado de dirección. La toca para Isma. Uy, qué bien. Brian, otra vez para Isma. Penalti, penalti. Para mí es penalti. Sí, sí, ha llegado tarde. Para la que finaliza, pero se lleva la pierna, podemos saber la repetición. Vamos a ver cómo Ernesto. Como Isma, sí, sí, es que llega tarde. Llega tarde. Se ha hecho daño. No se ha hecho daño por que caiga más, sino por que le ha golpeado. Y que tire. Muy trabajada. Qué bien ha girado de Stefano. Se ha marchado de Ernesto. Sigue Stefano. Stefano que la abre para Manu. Vamos a ver si llega a la línea de fondo. Mete el centro. ¡Al primer palo! Ha estado muy cerquita. Perales de hacerse autogol. Estuvo atento Isma y recuperó. Stefano de Andicia está encontrando los espacios en esta banda izquierda. Se ha cambiado con respeto. Ahí Iván. Iván que recupera peligro. Ojo que se va al Real Madrid. Otra vez Manu. Manu por el centro. No puede poner para Stefano. Se va a quedar solo. Ahí está Stefano solo. Dentro del área. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo de Stefano! En la primera parte y después de este robo. El pase sensacional de Manu. Y ahí ese toque mágico de Stef de Isan. Anota el 1-0. Se adelanta el Real Madrid. Que puede haber cambiado mucho el panorama. Espacio y Stefano que lo tiene muy claro. Control orientado y de primera finaliza por encima de la portería de Isan. Prioridad al juego por ellas. Dado que ellos juegan con carrileros. Y ser superior y buscar siempre ahí un dos contra uno otra vez. ¡Qué del remate alto! ¡Qué buena maniobra de jaque de la frontal del área! Ahí está que bien la pisa como la esconde. Se perfila, dispara y se le va por muy poquito. Otra vez roba. Espectacular el partido de Manu que la cuelga otra vez al área. ¡Gol! 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 ¡Del Real Madrid! El vendaval ofensivo en estos ocho minutos de la segunda parte. Imparable. El equipo de Juan Fríos ha cambiado el partido. Hay un protagonista indispensable que es Manu que ha metido los dos pases de gol. Este para jaque que llega a la área y anota el 2-0. Bueno, acoso y derribo, ¿no? Es un vendaval estos primeros diez minutos. Manu conlleva ese centro y ese remate prácticamente a placer de jaque. 2-0. No podía empezar. En cara a Junior Bichu, cambia el ritmo. Muy bien lo ha hecho Bichu. Cuidado, se mete dentro. Hace mucho peligro ahí Bichu. Y ha llegado Junior. Sí, pues Junior ha estado ahí. ¡Fantástico! No cejo en su empeño de que tenía que taponar ese pase o ese. El 2-1. Ahí está como llega. Está también Brian. Está Diego. Y se acabó el infantil. No hay tiempo para más. El 2-0. La victoria de la infantil Bichu seguirá con plena de victorias en el resultado, tanto como nosotros. Hasta la próxima.